¿Qué es la Caja de Navidad? La Caja de Navidad fue esa calidez que había en los brazos de María, esa seguridad que regalaba el Señor San José. Y cada uno de nosotros, además de colocar esa cena en un sentido profundamente religioso, puede ayudar a familias más necesitadas a que lo vivan, especialmente en manos nuestros migrantes. Que la Santísima Virgen te regale ese espíritu de Navidad para ti y para los tuyos y alegre a muchos con estas cenas o cajas de Navidad. Y Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.